Me vine a mi casa y yo me quedo en mi casa y tu es tu cocina. Yo me quedo en la casa y me dejó todo esto y a ti que te hagan cocina. Que te hagan cocina y que te hagan todo y a mi me da tu papá. Y a mi me da tu papá. Y que así le dije, que eso ya sí va a que se quiere dejar la misma. Pero no. Es que también no es un... Es que es Raquel, es que es Raquel, es que es un hombre 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 que es un hombre. Esa es que estoy grabando. Mira que si te den so obra, si te den so obra, te van a tragar los ojos y ahí se quitan todo. Y nunca te apa-tea que tuve esa audiolibus que la de Bricotoobe, en el momento de leer, que traiga la vida. Y aquí se compra la gente, ya aplican unos guillotos muy bien. Ya se trata de un guillotos muy bien. Sonido de su guillotos muy bien. Si te da una boca. Te lo sale. Y te lo sale, y te lo sale. Taí, 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 taí. Y me ha dicho, de viaje, que hay que hacer. En 2, 3, 4, 5 veces. No, 8. Si llegas aquí, que ya vaya a venir rápido. La verdad es que no tienes que dejar de ir a esos. Que Rosian se va con esta parte porque nosotros pasamos de buena gente y la dejamos. Pero si no queremos, vamos y la demandamos y decimos todo lo que agarró y le quitan de allá abajo. Y se queda con las 1 porque se quedan de atrás, pero de allá abajo no le da nada. Y ahí 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 ahí. Pues bueno, no hace mala mujer. No, no es como buena. No, pero si ella sola va, si ella sola va y la administración de que ella sola va, que la familia se le cuenta que no se hace nada. Y un besito, ¿la han dicho aquí? No, que no es abogada en el lugar. Ahora no se dice porque ella le cortó el día. Y no es que también le trae el día. A ver, porque ella dice que... ¿Y eso es que la pican? ¿Para qué la rodean? ¿Para qué la acompañaron ahí con el farmacéutico? ¿Para qué la rodean? ¿Para tarde? ¿Para tarde? ¿Para tarde? ¿Para tarde? ¡Suscríbete al canal!